Ya que los negros me duelen a cada hora, te metan guapo a ti. Ok, perfecto, estamos de vuelta con más de combate. Señor La Voz, ¿qué vamos a jugar? Vamos a jugar a continuación, tiro al blanco. Ok, perfecto. Tenemos una invitada muy especial esta noche. ¿De quién se trata, Yuleis y Coca? Estamos hablando de Verónica Saltos. No sé si he estado por aquí con algún amiguito o solamente vine a ser el blanco esta noche. Ok, perfecto. Y ahí viene Verónica Saltos. Los chicos están como locos gritando. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Te bailo un poquito. Te bailo un poquito. Ok, perfecto. ¿A quién en el programa te parece alguien conocido? No, ¿quién? Bueno, conozco a todos los chicos. Bueno, viniste por alguien especial. No, nada que ver, no. Yo no vine a ser el blanco el día de hoy. Yo no vine porque producción me invitó y muchísimas gracias. Por acá está el chino, ¿qué quiere decir algo? Señor, la voz dice Sergio que le quiero dar un besito en la mejilla. Puede, claro que sí. Que pase Sergio. Yo me va un ratito. Al parecer lo quieren involucrar a Sergio. ¿Qué pasó, Sergio? No sé. ¿Qué dijo el chino? Ni siquiera le escuché. Bueno, el chino acaba de venir aquí a decir, Lunita, triple música de suspenso. El chino Jorge Cruz acaba de venir aquí a decir que usted quiere darle un beso en la mejilla a nuestra invitada. No, ella es mi amiga. Ella le saluda hace un rato y todo bien. Yo no quiero besos de nadie. Bueno, de todos los chicos y menos de Sergio. Ok, señores. Ok, señores. Vamos a dejar esta situación para vamos con todo. Esto es combate. Gracias, Verónica. Pueden pasar al asiento. Y ahora sí, encargada de este juego, se queda Chul Lazy Coca. Ahora, arrancamos a la cuenta de uno, dos, tres. Combate. ¿Qué ex Miss Ecuador niega sufrir de anorexia? Sandra Vinces, Doménica Saboriti o Susana Rivadeneira. Sandra Vinces. Correcto. ¿Cómo sabe esto? ¿Cómo sabe esto el señor Tufiño? Ok, Fernando Tufiño apunta. Falla la primera, falla la segunda. Bueno, ¿de qué tema se ha hablado en los últimos días sobre la cantante Paquita del barrio? Salud, problemas legales, nuevos temas musicales. Salud. Perfecto. Correcto. Va John Alex, el rifle, ala va. John Alex, ala va, punta. Falla la primera. Vuelve a apuntar y... Casito, pero no. ¿Qué afirmó hoy en Vamos con Todo el actor David Reynoso? Que le gustan las rubias, que le gustan las pelinegras o que le gustan las mujeres de todo tipo. Que le gustan las mujeres de todo tipo. Perfecto. Ve, vamos con toda la zapa de la Yuribet Cornejo. Alarra las pelotitas y ahora sí. Ok. Atento. Perfecto. Apunta Yuribet. Falla la primera. Yuribet Cornejo. Apunta nuevamente. Casito, pero no. Mientras tanto, seguimos mis queridos amigos, pero con grandes recomendaciones para usted, porque si usted quiere formar parte de nuestro programa y además ganar una recarga en su celular, mensajea ya. La palabra combate al 5562 y gana otras cámaras en el programa más bacán del Ecuador. Habla con los chicos, tómate fotos, mira tu programa en vivo. Pero además podrás ganar 20 recargas de 3 dólares para las primeras 20 personas más rápidas en enviar su mensaje de texto. Y tú puedes ser el gran ganador. Para que puedas conocer a tus combatientes favoritos, ganarte una recarga de 3 dólares. Y todo eso, tan solo enviando la palabra combate al 5562. Chulais y coca. ¿Cómo era conocido el fallecido Henry Holguín? ¿El destructor, el que lo sabe todo o el verdugo? ¿El destructor? Incorrecto. ¡No! ¡El turno de Pepe Tola! ¿Quién es tu amamos con todo enseñándonos sobre las mascarillas caseras? La abuelucha, Kelly Campo Verde o la bomba. Kelly Campo Verde. Correcto. Muy bien, perfecto. Viene el señor Pepe Tola, se prepara para lanzar. Ahí está, ahí. Falla la primera, Pepe Tola, punta. Y casito, pero no. ¿Quién de estas actrices lanzará una miniserie por la red social Snapchat? Sofía Vergara, Catherine Zeta, Kate Holmes. Catherine Zeta. Incorrecto. ¡No! ¡Fue yo, Podrito Brian! ¿Cuál es el primer nombre artístico que tuvo el ahora conocido cantante Alejandro Sanz? Alejandro Magno, Alejandro Sanz, pues siempre, o Alejandro... O Alejandro, sí. Alejandro Sanz. Incorrecto. Ok. ¿Cuál es la respuesta correcta? Bueno, la respuesta correcta era Alejandro Magno. ¿Qué va a hacer la cantante Johanna Carreño? ¿Lanzar un nuevo álbum, casarse o divorciarse? Lanzar un nuevo álbum. Lanzar un nuevo álbum. Incorrecto, era casarse. Según vamos con todo, ¿quién es el nuevo gallo bello de combate? Sergio Yonfa, John Alex Alaba o Fernando Tufiño. Sergio Yonfa. Ok, correcto. Ahí va Pedro Elínse Figueroa. Apunta. Ahí. Nada, falla la primera. Pedro Figueroa nuevamente. Falla la segunda. ¿De qué lugar es la cantante que asegura que Beyoncé le robó el estilo para vestirse? Serbia, la francesa o la griega. Repíteme, por favor. ¿De qué lugar es la cantante que asegura que Beyoncé le robó el estilo para vestirse? Serbia, la francesa o la griega. Francesa. No, la Serbia, incorrecto. Ok, perfecto. Falla y ahora es el turno de Fernando Tufiño. ¿Cuál es el verdadero nombre del cantante Oveja Negra? Pedro, Juan o Ronald. Pedrito. Ronald, señor Tufiño. Incorrecto. ¿Qué es un paparazzi? Un presentador de farándula, un reportero de farándula o un fotógrafo de farándula. Un fotógrafo de farándula. Correcto. Ahí va. Vaya la primera. Está muy mal a la puntería de los chicos esta noche. Vaya la segunda, el rifle álava. ¿Quién de esos personajes va a ser abuelo en los próximos meses? Alejandro Fernández, Vicente Fernández o Pedro Fernández. Pedro Fernández. Correcto. Ahí está, es el turno de Yuribet Cornejo. Nuevamente intentará lanzar al agua Verónica Saltos. Apunta y falla la primera, Yuribet. Apunta. Apunta. Y falla la segunda. ¿Cuál es considerado el futbolista más sexy del mundo? ¿David Beckham, Ailer Castillas o Cristiano Ronaldo? La segunda. Incorrecto. La Cristiano Ronaldo. ¡No! ¡Pero espérate, oye, no estás mentirosa, soy súper mentirita! A ver, vamos señores, continuando. ¿Cómo se llama la hija de Demi Moore? De Demi. ¿Cómo se llama la hija de Demi Moore? Rumer, Demi o Natasha. Demi Moore. ¿Y quién es? ¿Cómo que no sabe quién es Demi Moore, por el amor de Dios? ¡No sabe! ¿Cuál es el nombre? ¿Rumer, Demi o Natasha? Ah, ya. Es la primera, la primera. Correcto. Ok, perfecto. La última oportunidad que tiene Pepe Tona para darle la gloria a su equipo en la lanza. Se tapió. Apunta nuevamente Pepe Tona a la lanza y... ¡No! Y esta prueba es un empate. Los puntos se dividen. Ok, perfecto. Así están las cosas en combate, señor La Voz. Así es, tres para los azules, uno para los naranás. Vamos a prepararnos para continuar el juego, pero quiero decirle una cosa. La verdad, Lunita, triple música de suspenso. La noche de hoy estoy algo disgustado. Primero los naranjas no logran contestar una sola pregunta y hoy, como nunca, no logran lanzar a la persona que está sentada en la silla al agua. No sé qué es lo que les está pasando a los chicos esta noche. Yo opino que hay que despertarlos. Yo opino que deben tener una sanción. Señor La Voz. Me parece acertada lo que usted está diciendo, don Carlos José. Me parece acertado. La producción está considerando la sanción. Dentro de poquísimos minutos le haremos conocer. Perfecto. Más adelante sabremos qué es lo que pasará con los chicos. Y ahora, mi querida Yuleisi. Bueno, ahora vamos a saber a quién va a elegir Juan del Valle. ¿A Yuribet Correco o a Laila Torres? Muy bien, señores. En el video a continuación ustedes podrán saber qué es lo que está pasando con el corazoncito, el señor León del Valle. ¡Combate!